La Meta del Planeta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Carlos García Hernández, él es tesorero de Usachi. Carlos, bienvenido. Pues muchas gracias. Es un gusto estar aquí con nosotros y muchas gracias por la invitación. Sí, la Usachi es una unión de comunidades productoras forestales zapotecos-chitantecos de la Sierra Juárez. Es una unión de cuatro comunidades forestales en el estado de Oaxaca. Platícanos, ¿cuáles son los retos que ustedes tienen para preservar estas áreas naturales que tienen en esta región de la zona de la Sierra Juárez de Oaxaca? Pues sí, existen muchos los retos, son muchos retos. Pero antes de entrar a esto, quisiera comentar un poquito de lo que es la Usachi. Precisamente el 14 de septiembre de este año 2014, cumplimos 25 años de estar organizados como comunidades. ¿Y qué es lo que hemos hecho durante estos 25 años? En un inicio los objetivos eran aprovechar nuestros propios recursos naturales. Hablo más específicamente del recurso maderable. Antes de los años 80, nuestros bosques estaban concesionados hacia el gobierno estatal. Entonces fue una lucha que se inició, hubo varios líderes de la región y empezaron a organizarse. Entonces logramos que a partir del año de 1980, pues empezáramos las comunidades a hacer uso, o más bien a dar un aprovechamiento sustentable a nuestros bosques. Y es en el año de 1989 cuando se integra la unión de comunidades. Y a través de los años hemos tenido muchísimos retos para la conservación. Lo que tenemos claro más bien es aprovechar los recursos naturales, pero de una manera muy racional, muy sustentable. El hecho de que cuides un bosque no quiere decir que no lo toques. Sí tócalo, pero de manera muy consciente. Este me imagino, Carlos, que es el reto más importante de saber utilizar y beneficiarnos del bosque, pero al mismo tiempo generar sustentabilidad. Con mucha frecuencia se habla de la tala inmoderada y de la tala clandestina, cuando todos vemos a qué hora se tala y cuánto se tala. Sin embargo, no existe esa siembra para reponer esos árboles que la naturaleza nos dio, nos brindó precisamente para hacer uso de ellos, pero como bien dices, de una manera sana, de una manera sustentable. ¿Se ha avanzado en este terreno? Sí, gracias Patricia. Sí, efectivamente hay muchísimos retos que tenemos que ir resolviendo. Es decir, 25 años aparentemente son muchos en años, pero la verdad, para hablar de conservación, son muy pocos los años. Lo que estamos haciendo dentro de la unión es crear conciencia, cultura, y a partir de los niños, todo lo que estamos haciendo es ir hacia las escuelas. Si bien es cierto, no es como materia curricular, no está como obligado, pero nosotros, más sin embargo, lo que hemos hecho en las comunidades es ir hacia nuestras comunidades con los niños y crear conciencia, que conozcan el entorno local que tenemos, la importancia que tiene la conservación del medio ambiente que nos da, nos provee de los alimentos y de muchas otras. Sobre todo, por ejemplo, en la madera, pues generamos alrededor de 80 empleos directos y otros 20 empleos de manera indirecta. Entonces, son, ahora sí que la naturaleza mismo nos provee de fuentes de empleo, de alimentos y obviamente, pues, detona el desarrollo de las comunidades locales. En ese sentido, Carlos, ¿cuál es la responsabilidad tuya como tesorero de Lausachi? Pues ahorita, Pati, te comentaba, estoy como tesorero de Lausachi y ahí, pues, en fin, hay un montón de actividades que se tienen que hacer, pero es nuestra responsabilidad el proponer más alternativas. Lo que comentaba yo hace ratito, existen muchos retos que todavía tenemos que ir, ahora sí que resolviendo. Entonces, ahorita estamos participando en varias iniciativas. La Lausachi es, lo que les decía, aparte de tener méritos, pues nos toman en cuenta a nivel nacional en estar siendo parte en iniciativas y hablar mucho sobre el cambio climático que estamos ahorita, que es un tema creo que está de moda. Entonces, creo que esa es una de las responsabilidades de nosotros, de ir proponiendo más alternativas, pero sobre todo ver que también no solo es conservar, sino también es que la gente local, que la gente de las comunidades, pues logren algún desarrollo económico también. Logren realmente un beneficio económico, porque siempre decimos también que con estas bellezas que Oaxaca tiene, con estas joyas naturales que Oaxaca tiene, pues no se valen los niveles de pobreza que hay en el Estado. Cuéntanos acerca de ello, cuál es tu opinión, cuál es tu perspectiva, Carlos. Sí, efectivamente, si bien es cierto, hay una mesa de debate que puede seguir abierto, pues lo que digo, desde las cúpulas políticas, o más bien donde se diseñan las políticas de cómo ir aterrizando los proyectos hacia las comunidades, pues siento que no están muy bien orientadas, es mi manera de percibir las cosas. Sin embargo, las comunidades, en el caso de nosotros como comunidades de Lausachi, lo que estamos haciendo es generar, aprovechamos el bosque, aprovechamos la madera de manera sustentable, tenemos un programa de manejo forestal. Todo el recurso que se logra, o las utilidades que se generan de este aprovechamiento, una parte se destina hacia obras de beneficio social dentro de las comunidades, se destina también gran parte de los recursos hacia la educación de los jóvenes y sobre todo también para la inversión de nuestras propias empresas. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es no esperar que el gobierno venga y nos diga cómo tener que hacer, más bien nosotros formamos parte de iniciativas y decirle al gobierno cuáles son las líneas de acción que tenemos que seguir, pero hace falta sentarnos en una mesa y que las propuestas, o más bien las iniciativas, vengan de las comunidades y logren conjuntarse con las cuestiones políticas que suceden. Carlos, es muy interesante porque realmente da la impresión de que sí hay una confrontación en la manera de ejercer los presupuestos y las políticas públicas para beneficio de las comunidades. Me gustaría que nos recordaras los nombres de tus comunidades y que nos explicaras cómo son cada una de ellas para que la gente que no tiene la oportunidad de haberlas visto alguna vez en la vida los pueda conocer a través de tu descripción. ¿Cómo es tu comunidad? Sí, muchas gracias Patricia. Pues tenemos muchas cosas en común las comunidades, precisamente creo que es lo que nos ha dado la fortaleza, nos ha fortalecido en estos primeros 25 años. Las comunidades de la Sierra Norte, hablo de nivel región, porque somos como muy parecidos. Las comunidades allá tienen un sistema de gobernanza muy local. Estamos regidos por usos y costumbres, como en muchos lugares. Pero aquí, ahora sí que la característica propia de la Sierra Juárez es de que tenemos una gobernanza que es una asamblea general de comuneros, en donde todos tenemos que estar de acuerdo cómo generar, más bien cómo deben aterrizar los proyectos, los beneficios, cómo es el sistema de usos y costumbres, el sistema de cargos. Entonces, ahorita yo estoy ahí siendo parte de los H sin ningún pago. Ahora sí que es meramente algo honorífico el que estemos ahí. Entonces, la característica de las comunidades de la Sierra Juárez es de que estamos regidos por usos y costumbres mediante una gobernanza a través de la Asamblea General de Comuneros. Entonces, no podemos nosotros tomar decisiones por ser autoridades. Tenemos que ir a una Asamblea General de Comuneros porque vivimos en un territorio comunal. Es la característica. Y obviamente, pues yo quiero invitar ahí a la gente que nos ve a través de estos medios, más bien a través de tu programa. Muchas gracias por invitarme. La Meta del Planeta, muchas gracias. Pues a través de tu programa, pues quisiera invitar a toda la gente que conozcan lo que es la Sierra Norte de Oaxaca, principalmente las comunidades de Capulal, Pandeméndez, de la Trinidad de Ixlán, de Santiago, Jiacuy, de Santiago, Comaltepec. Son comunidades que ahorita estamos promocionando lo que es turismo de naturaleza y sobre todo van a encontrar una gama de oportunidades en donde ustedes puedan conocer. Y sobre todo pasarse un momento lleno de calma, de tranquilidad. Así que fuera de la urbanización van a encontrar lo que es ciclismo de montaña, van a encontrar recorridos en cabalgata, caballo, las tirolesas. Y sobre todo van a conocer lo que están haciendo la gente local sobre la conservación de los recursos naturales. Carlos, como tesorero de Lausachi, entiendo que haces muchas cosas para cuidar el medio ambiente y para llevar conocimiento a tu comunidad. Sin embargo, en lo personal, en el día a día, ¿qué haces tú para cuidar el medio ambiente, para cuidar los recursos forestales? Sí, en lo personal, pues a veces somos, bueno, estar aquí diciendo que somos muy conservacionistas, pero de repente habemos gente que no, como que no nos apropiamos todavía de la cultura también, ¿no? A mí me heredaron esta cultura, les decía yo hace rato que es un escalafón, pues, ¿no? Nos heredan estos cargos y nosotros tenemos que transmitirlo hacia los jóvenes. Y en mi caso particular, lo que estoy yo haciendo en la comunidad es fomentarlo a través de los niños. La cultura, la importancia que tiene el medio ambiente, o sea, porque nos provee de los alimentos, de eso vivimos el vestido y todo, ¿no? Y sobre todo, pues es un espacio también de desparcimiento. Entonces, en mi caso particular, yo lo que hago es clasificar la basura, ¿no? Ahí, este, toda la región de la Sierra Juárez, es una obligación de todos los comuneros, de toda la gente que habita ahí, el hecho de no tirar basura, ¿no? Y si tienes una basurita, pues, hay campañas que se hacen en las comunidades en donde tienes que clasificar la basura. Creo yo que poquito a poquito tenemos que ir replicando esto que estamos haciendo en la Sierra Norte de Oaxaca hacia otras regiones, ¿no? Pero, propiamente, yo lo hago, clasifico la basura. Y hablando más, de manera general, pues, lo que trato de hacer ahorita es que, digamos, que la gente, más bien que las autoridades locales, vayamos entendiendo de la importancia, ¿no?, de generar, este, fuentes de empleo, pero cuidando la conservación. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí, en La Meta del Planeta. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Patti, por haberme invitado y, sobre todo, gracias a toda la gente que nos está viendo a través de tu programa, La Meta del Planeta. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí, en La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara, les agradezco el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces. La Meta del Planeta La Meta del Planeta ¡Gracias!